Esto comienza en el reino de Sobure, en la academia Santa Margarita, donde va pura élite, puro fifibaya. Ahí estudia nuestro prota Katsuya Kuyo, pero por alguna leyenda toda pedora a los demás le dicen Kuro Shinigami. Entonces nada más con berro todos se cagan de miedo. Mientras está leyendo una carta de su hermano, la maestra Ceci lo ve muy solito, así que quiere conseguir amigos, pero nada más no puede. Entonces Kuyo va para la biblioteca, y mientras buscaba unas buenas revistas no por para leer, le cae un pelo dorado. Entonces se da cuenta de que habrá alguna madre rara hasta la parte de arriba de la biblioteca, a lo que el prota se pone a subir las escaleras para saber qué será eso. En la cima se encuentra a Victórica de Blois, una loli detective al estilo Cheryl Holmes. Neta que sí, hasta tiene su pipa y todo. Entonces la loli le lanza unos sermones y el vato se espanta y se va corriendo. Al día siguiente le cuenta la teacher, que ve una muñeca dorada, pero la profesora le comenta que es Victórica, una alumna que nunca va a clases. Entonces para que se hagan amigos, la profe le da unas copias para que se los entregue a la loli. Nuevamente llega al jardín botánico, y la loli comienza a burlarse de nuestro prota, porque le dicen el Shinigami, ya que es alguien que atrae siempre lo malo. Aunque bueno, por una parte sí, tiene razón esa leyenda, ya sabrán el por qué. Y bueno, de repente llega alguien con un peinado extravagante, el cual es el inspector Greville, que curiosamente viene con un caso de asesinato de una vieja divina. Le cuenta los detalles de cómo fue asesinada, y literal, esta cabrona con solo ponerse una pipa le construye todo el caso. Donde al final la asesina fue la sirvienta, debido a que hablaba árabe. Hizo que la vieja divina se acercara a la puerta, y madres, le dio la bala fría, como en Sinaloa. Listo, primer caso resuelto. Que después lo manda a la verga, y se pone a rodar por lo aburrida que está. Más tarde, Prota anda tragando, cuando en el periódico ve que Greville se lleva todo el crédito. Entonces Casio ya se emperra, y le va a reclamar al inspector. Pero, este le dice que se calle, e invita a la Loli y a Prota a su yate, para pasar una noche de party. La Loli como no sale mucho, pues se emociona, y lleva una pinche maletota con todos los recursos según calculados. Pero bueno, se van de paseo. Victoria se emociona por todo lo que ve, y al final llegan al yate. Pero, de repente llega un poli diciéndole que la criminal escapó. Entonces el inspector se retira. Lo cagado fue que la Loli como buen detective que es, encuentra otra pista. Una invitación a un crucero. Llegan al crucero, y mientras todos están tragando, el Prota se empieza a quejar de que no le dan nada de tragar. Pero como la invitación era solo para una persona, pues no hay lugar. Entonces la Loli le da un pan para que se calle. Pero al final los alimentos tenían somníferos, y todos se quedan dormidos. Cuando despiertan, se encuentran en una habitación junto a los demás cabrones. Pero bueno, en fin, todos andan cagados de miedo. Porque dicen que el barco es el Queen Berry. Un barco fantasma que se hundió. Entonces de repente se apaga la luz, y el güey comienza a gritar todo preocupado, que pues quedan ridículos. Luego una chica de allí comienza a gritar, y juntos ven una pared escrita con sangre. Entonces un viejito decide salir, pero oh sorpresa. Era una trampa, y termina morido. Ya cuando todos andan afuera, en medio de una tormenta, quieren usar los botes salvavidas, pero es una pésima idea. Aunque unos cabrones no quisieron escuchar, y se fueron, y terminan moridos. Luego nuevamente regresan a la habitación, donde salieron, y ve que está totalmente cambiado. Entonces el viejito ese nuevamente comienza a ponerse loco, pero logran calmarlo. Todos se presentan entre sí, pero ah, nada importante. Ahora les cuento la historia del Queen Berry. Y es que resulta y resalta que hace 10 años llevaron a 11 niños de diferentes nacionalidades, llamados liebres. Y al final todos los niños resultaron de estar moridos. Fin. No les digo más detalles, porque al final a Loli siempre resuelve todo. Y es que les dice a los demás que no sean pendejos, y que usen su nariz, porque huele a pintura. Después se pone a hablar sobre un vino diciendo que no sean nuevamente pendejos, porque el vino se nota que no es de la época. En tercero lo del cambio de habitación, es simplemente que entraron a otra que estaba arreglada de diferente manera. Y por último las letras de sangre solamente estaban tapadas con un papel tapiz. Así de fácil es todo este pedo. Pero bueno. El barco se comienza a hundir, entonces toca escapar. Más adelante estos güeyes discuten, pero el prota la termina salvando de una trampa. Y ya se relaja un poco la loli. Siguen escapando y de repente el viejito este se vuelve loco. Y cuando está a punto de chingarse a nuestro prota, que se lo balasean al viejo. Después de la balaseada siguen corriendo para llegar a la radio. Y de una manera muy extraña se nos muere el güero. Pero ante todo esto, nuestra loli comenzaba a sospechar ciertas cosillas. Entonces le pide a Kazuya y a la otra chavilla correr lo más rápido que puedan. Esconderse y buscar un arma. Eso hacen, pero el único que encuentra un arma es nuestro prota. Y de repente entra alguien para desvivir a todos. Y se dan cuenta que es el güero. Que según se murió. Y ya cuando iban a eliminar a nuestra loli y Kazuya con los huevos bien puestos le dan unos madrazos al otro güero. Logran escapar y ya cuando todo estaba controlado que aparece nuevamente el pinche güero. Ahora sí para chingarse a los tres. Nuestro prota nuevamente saca valor y huevos para enfrentarse al güero. Entonces él encierra la loli para que pida ayuda. Mientras se reparte madrazos con el otro. Obvio pierde porque el otro ya es alguien mayor. Y nuestro prota es un pinche niño de 16 años. Entonces ya cuando iban a desvivirse al prota la chica de rojo la ayuda. Es así como terminan con ese cabrón. Y logran pedir ayuda en la radio. Se salvaron nuestros protas. Pero al llegar a tierra arrestan a la vieja de rojo. Porque ella es la culpable. Nuevamente la loli se pone su pipa y resuelve todo. Y bueno. La historia ultra resumida es que ella quería vengarse de todos. Debido a que ella fue una sobreviviente de esa tragedia. Y es que resulta y resalta que hace 10 años llevaron a 11 niños de diferentes nacionalidades. Llamados liebres. Y al final todos los niños resultaron de estar moridos. Fin. Todo por culpa de la vieja adivina que mataron antes. Y eso fue porque la adivina. Les dijo que encerraran a 11 chicos llamados liebres para que se mataran entre sí. Usando al cazador y el huehuero en los sobrevivientes de los países. Serían los ganadores de la primer guerra mundial. Y de hecho así fue como sucedió. Sobrevivieron los chicos de USA, Inglaterra, Francia. Después la chica que sobrevivió. Se hizo rica. Y quiso replicar lo mismo que sucedió. Vengándose de quienes hicieron ese experimento. Pero Victorique descubrió que ella era la culpable porque pues es una verga. Pero no todo termina aquí. Ya que cuando ya va para el bote se encuentra a su vieja amiga. Que ayudó en ese suceso. Devolviéndole un collar que esta le dio y sintiéndose feliz. Debido a que finalmente las dos pidieron vengarse. Por lo que deshicieron. Entonces al final la viejita adivina era la mala. Pero bueno. Nuevamente Katsu ya se anda quejando de que el güey se llevó todo el crédito. Pero ya para que se calle el güey. La Lodi le menciona que él es su hermanastro. Y le comenta que sin el permiso del duque. Ella no tiene permitido salir por ninguna circunstancia. Bien. Ahora resta a nuestro prota. Porque él presenció como un motociclista le cortaba la cabeza. Y como fue el único que lo vio. Pues ahora sospechoso. Pero lo agregue con la Lodi detective. Para que resuelva este caso. Así que fácilmente lo hace. Y resulta que pusieron un cable estirado. Para que cuando pasara la víctima. Pues se quitaran la cabezona. La sospechosa es una rubia. Porque nuestro prota andaba teniendo chaquetas mentales con una rubia. Y tiene una herida de amar. Por el cable cuando lo puso. Así de fácil se resuelve el caso. Y esta Lodi corre al Kazuya. Por andar de mamón. Al siguiente día ya en clases. Llega una chica del extranjero. Una rubia con la mano herida. Obvio nuestro prota anda medio sacado de pedo. Cuando ve eso. Pero pues decide no darle importancia. Esta nueva chica que se hace llamar Abril. Se acerca a nuestro prota. Y le pide que le muestre la escuela. Mientras están en ello. Kazuya nuevamente se anda haciendo chaquetas mentales. Hasta que se le ocurre preguntar. Por qué tiene una herida en la mano. Esta hace cambiar de actitud a Abril. Hasta que llega la profesora metiche. Que les pide ayuda para abrir un cementerio. Que tenía años sin abrirse. Cuando finalmente lo abren que hay un cadáver. Entonces nuevamente todo se vuelve un misterio. Que nuestra Loli con ponerse la pipa va a resolver. Pero antes de eso. Kazuya ya ve que Abril entra al lugar. Y toma un libro. Más adelante el prota ya está con la Loli. Le dio dulces. Y le pregunta qué pedo con el libro. Luego llega el inspector. Diciendo que el cadáver fue identificado como Maxi. Un cabrón estafador que robaba cosas. Pero que desapareció repentinamente. Ante esto la Loli necesita una pieza más. Y los manda a revisar si en la cripta falta un cadáver. Y sí, falta uno. Regresan y ya les cuenta todo el chorote. Que el que mató a Maxi fue Milly Marr. La historia así de rapidito. Es que esta chava encerró al vato en la cripta. Porque le quedaba poco tiempo de vida. Entonces decidió llevarse al vato. Para que estuvieran juntos después de la muerte. Después de tremenda historia. Se va el cabrón inspector. Y el caso ya como sigue de insistente. Sobre qué pedo con el libro. La prota lo lleva hasta donde Abril la escondió. Y por andar de metiche. Le da un madrazo en la cabeza. El chiste es que le den el libro. Y encuentran una postal dirigida a Abril. Que la Loli se queda. Y ya le da el libro al prota. Para que deje de chingar un rato. Luego caminando se encuentra el inspector. Que este le menciona que ahora hay un ladrón fantasma. Cuillara. En fin. Después de esa breve historia. Mientras Kazuy anda caminando. Escucha ruidos de una casa. Entonces al ir a investigar. Le dan un madrazo al prota. Que lo deja tumbado. Y despierta la enfermería junto a Abril. Obvio que este cabrón sospecha de ella. Así que medio sacado de pedo. Se va hacia el mismo lugar. Para recuperar el libro. Pero al volver no lo encuentra. Pero nuevamente se encuentra a la metiche. Y tiene ese libro. Así que mientras andaban cotorreando. Nuevamente se escuchan ruidos en ese mismo lugar. Los dos van a investigar. Y escuchan que alguien está pidiendo ayuda. Obvio estos se cagan de miedo. Y se van corriendo. Al mismo tiempo Abril andaba revisando el jardín botánico. Para saber donde chingados estaba la postal. Y la encuentra. Pero este cabrón llegó para saber donde andaba la Loli. Así que mejor Abril decide irse. El güey se quedó ahí hablando. Creyendo que a lo mejor ya andaba loco. Y viendo fantasmas. Cuando ahí aparece la Loli. Ya este güey le comenta todo lo sucedido. Mientras la Loli andaba emocionada. Diciendo que aunque los dulces parecían cacas de perro. Olían bien. Y bueno. Nuevamente la Loli resuelve todo. Porque dice que Abril es la Cuyara. De segunda generación. Y vino precisamente por el libro. Porque el postal való una fortuna. Y a la que escucharon pedir ayuda. Es la genuina Abril. Entonces el inspector y el prota. Se lanzan para salvar a la auténtica Abril. Y si. Ahí andaba. Pero bueno. Ya cuando la salvan. Este vato vuelve con la Loli. Pero se encuentra a la Cuyara. Todo se pone muy intenso. Porque esta cabrona quiere que le regresen la postal. Y cuando ya estaban a punto de darle la madre a nuestro prota. La Loli los salva. Y la falsa Abril cae por las escaleras. Bueno. Final feliz. Y todo se resolvió. Ya después Casuya le da la postal a la verdadera Abril. Y fin del caso. Nuevo día. Nuevo caso. Andan en el pueblo paseando. Cuando ven a un mago. O una madre así. Después de que la caga el mago. Todos se van. Pero vemos que el wey se agarra los cuadernos del prota. Y los vuelve un sombrero. Luego ven a una monja. Que anda vendiendo un plato mega caro. Pero curiosamente ocurre una explosión. Y el plato desaparece. Así que ahí va. Otro pinche caso. Este men va con la Loli. Y le cuenta lo que pasó. Pero la Loli sabe que es una mamada. Pero aún así lo ayudará a resolver. Pero antes se pone el sombrero. Luego llega el inspector. Y la confunde con una tal Cordelia Gallio. Pero bueno. El chiste es que le ayuda con el caso. Y todo se resuelve. Pasa adelante el prota leyendo el periódico. Ve algo sobre el pueblo. De los lobos grises. Este men se lo enseña a la Loli. Y esta decide ir a ese pueblo. Bueno. Aquí solo para adelantar. Es que la Loli es descendiente de ese lugar. De ahí era su madre. Cordelia Gallio. Pero fue exiliada por ser acusada de un asesinato. Cuando solo tenía 15 años. Entonces la Loli quiere hacer todo lo posible para demostrar la inocencia de su madre. Así que decide ir. Pero antes de eso. El prota le da un pequeñito golpe en la frente. Que hace llorar y enojar a la Loli. Tanto que lo manda a la vez. Ya por la noche el prota ve a la Loli. Con su pinche maletota. Así que aunque ande amputada la otra. Decide ayudarla. Y se van en tren para allá. Pero a los pocos minutos llega la misma monja ratera a sentarse con ellos. Para ir al mismo pueblo. En fin. Llegan. Se hospedan. La Loli le cuenta la historia que les conté anteriormente al prota. Y se lanzan para el pueblo al día siguiente. Llegan al pueblo. Junto con otros cabrones. Pero todos salen emperrados. Porque reconocen a la hija de Cordelia Gallio. Sale el jefe de ahí para aplacar a los demás. Y los deja pasar. Pero pues si. La neta si tratan medio gente a nuestra prota. Pero bueno. Mientras comen ahí. El jefe les cuenta más detalles sobre cómo fue ese momento. Y cómo la exiliaron. Entonces Vista decide dar un paseo. Y la acompaña al prota. Mientras van caminando se encuentran a este güey. Que no me acuerdo cómo se llama. Y le pide que lo lleve a la casa de su madre. Este güey accede. Solo si le da permiso de tocar a Kazuya. Ya una vez llegan a Loli y se ponen a investigar. Y en el suelo en un escondite encuentra la foto de su madre y ella. Entonces visitan la tumba del antiguo jefe del lugar. Y encuentran un mensaje de la madre de la Loli. Diciendo que ella es inocente. Esto destroza a nuestra chica. Pero Kazuya se da cuenta que el ambiente se está poniendo culero. Así que se van corriendo. Y cuando entran a un lugar seguro se dan cuenta que los estaban persiguiendo unos lobos. También se dan cuenta de que en el pueblo hay electricidad. Y les mencionan que un tal Roscoe fue hasta las montañas para dar dinero y ponerles electricidad. Pero se le hace raro a nuestro prota. Porque coincide con la misma fecha en que fue exiliada su madre. Pero bueno. En fin. Toca hora del baño. Y mientras anda bañando a la Loli. El güey se pone a cuidar que nada le pase. Pero de repente se va a la luz. Este güey empieza de pinche dramático pensando que algo le había pasado. Pero na. Solo que la Loli se da cuenta que la están intentando ahuyentar del pueblo por medio del miedo. Pero esta como cabrona que es decide quedarse. Porque sabe que Kazuya lo va a proteger. Entonces ahora comienza el festival. La pasan chido y todo. Y cuando andan quemando las carretas se dan cuenta que en él está metido uno de los cabrones que llegaron al pueblo. Al final se desvive. Y aunque este güey se haya morido el festival va a seguir. Como chingados no. Mientras el festival seguía nuestros protas andan hablando cuando de repente se desapareció la Loli. El vato la buscó por todos lados. Hasta llegar a la iglesia donde lo hacen entrar con el anciano. Pa' que le dé a su futuro. Y bueno. Le menciona que se va a separar de la Loli. Esto pone muy triste al prota. Pero cuando está ahí pensativo ve a la Loli salir llorando. Del mismo lugar. Este hombre le pregunta que qué pedo. Que dónde andaba y por qué andaba chillando. Pero le responde pura jalada. Pero ya. Luego le dice que se puso a buscar pistas. Y finalmente con ayuda de la pipa ya sabe quién es el asesino. Y verdadera culpable del crimen. Pero debe pensar cómo comprobarlo. Pero de repente escuchan unos lobos. Y cuando el jefe de jefes va por ellos. Le dispara un arbusto. Y se dan cuenta que le disparó a un güey. De los que habían ido ahí. Y terminó moriendo. Todos andan muy pensativos. Por lo que pasó. Pero la Loli los tranquiliza. Y le dice que el culpable entrará a robar a la iglesia. Entonces todos lo esperan por la noche. Y sí. Entra el tercer güey que llegó con ellos. Al final resulta que todos eran ladrones. Y al final por una pelea. Uno de ellos se fue deshaciendo de los demás. Entonces al final el jefe no mató a nadie. Sino que fue el cabrones. Ah pero cabe mencionar que por alguna extraña razón. Llegó el inspector. Y ya se lo quería llevar. Pero como están en el reino de Seirún. Las cosas se harán a su manera. Porque el rukito es ese rey de ese reino. Y bueno. La respuesta del por qué Greville estaba ahí. Fue porque contrató a la monja. Para que vigilara a la Loli. Ya resolviendo eso. Se ponen en marcha. Para que de una buena vez. Comprobar quién es la verdadera asesina de ahí. Entonces cuando están en una tipo ceremonia. O no sé qué padre sea. Hay un güey enmascarado. Y le dice unas palabras a la sirvienta. Con ojos de loca. Y con eso fue suficiente. Para confesar que ella es la asesina. Y la razón para llegar a eso. Es que Teodor. Al güey que ya le dio cuello. Le predijo que ella moriría en 20 años. Entonces ella decidió desvivirlo. Para evitar que eso pasara. Pero todo fue en vano. Porque 20 años después. Andale. Y ya la quieren desvivir. Entonces le piden al güey ese. Que le corte la cabeza. Pero este cabrón. Que la cagó. La deja ir. Y de repente esta cabrona loca. Comienza a prender el fuego. A todo el pueblo. Y al puente. Para que nadie pueda cruzar. Pero nuestros frutas. Como cabrones que son. Se ponen a pelear con la tipa esa. Se dan algunos madrazos. Cuando nuevamente están a punto. De darle cuello a nuestra prota. Lo vuelven a salvar. Y la loca cae por el precipicio. Cazu ya está muy cansado. Y a punto de desmayarse. Antes de cruzar el puente. Este se cae. Y Cazu ya se cae al vacío. O eso creemos. Porque nuestra loli. Nuevamente salva al prota. Algo curioso. Es que a lo lejos. Está el Brian Roscoe. Que es el mago. Y la mamá. De la loli. Después de esto. Todos están felices. Y contentos. Y regresan para la casa. Y también el otro güey. Que no me acuerdo de su nombre. Le confiesa a Cazu ya que la loli hizo la misma pregunta que él. Es por eso que la chica salió llorando. Porque le dijeron que se iban a separar. Nuevo día. Nuevo caso. Ahora Cazu ya se va a ir de compras a Saubrene. O algo así se llama Saubrene. Pero antes de eso le va a dejar un regalo a nuestra prota. Que es un kimono que le envió su hermana desde Japón. Así que se lo da y se va. Pero como la cabrona no quiso escuchar como ponerse un kimono. Madres. Que se enferma. Y el prota va a visitarla. Pero se porta de payasa como siempre. Llegó el día. Cazu ya se va. Pero curiosamente al mismo vagón entra el inspector Greville. Así que los dos se van juntos para la capital. Llegan pero pues este Greville manda a la verga al puerto. Y él decide ir de compras. Pero al llegar el güey de la puerta le pregunta por su país. Y lo manda al piso de arriba. Para que vaya por el cristal azul. Entonces este men va. Y entra a un lugar donde hay pura joya. Y encuentra la rosa azul. Que es un cristal que fue robado hace años. Él se saca de pedo porque pues no es un piso a papeles. Como le mencionaron. Y lo tira por accidente porque llegan los encargados de ahí. Lo sacan y lo mandan a la verga. Entonces ahora el güey va pero hasta el sótano. Ahí investigando se encuentra una chavilla toda loca y maniática. Entonces este men se super mega. Saca de pedo y se va directo a la poli. Y con el inspector. Este güey se pone sus moños. Pero al final lo convence de ir. Pero ahora cuando van todos hacen bien güeyes. Porque ahora nadie los conoce. Ni los encargados. Ni los güeyes de ahí. Ni nadie. Entonces como nadie le cree pues mandan a la verga al prota. Ya estando afuera una viejilla vaguilla se pone como loca. Agarrando al prota. Pero un niño güey de vaguillo lo ayuda. Y este güey le menciona que viene una compañía de interiores. O sea que al final le movieron todo para que no supieran de chanchullo. Entonces Katsu ya decide hablar a la loli. Pero cuando andaban hablando inyectan a la loli. Para que se recupere pronto y el prota lo secuestra. O eso creemos. Porque en realidad es Anastasia. La chica que vio en el almacén. Le cuenta que ahí se roban a los niños. Y bueno de una manera diferente pues lo subastan. Ya saben a lo que me refiero. Entonces el prota quiere detener esto. Así que le pide a Anastasia que vaya con el inspector Greville. De parte de él. Entonces nuestro prota va a buscar al vaguillo. Y le pide de favor que lo ayude. Con su testimonio. Ya que se dio cuenta que tiene una memoria muy buena para recordar todo. Al final el niño no quería. Pero pues lo convenció el prota. Pero cuando iban de camino vuelven a encontrar al Brian Roscoe. Pero ahí solo intercambian miradas. Una vez llegando con los polis. Pues el wey dice la desaparición de cada chica. La fecha y la hora. Pero obvio necesitan a la loli para resolver esto. Pero ahora el prota no quiere llamarla. Aunque al final Greville le termina confesando que él hizo un trato con ella. Ella le pidió que ahora se peinara así. Y él le pediría prestado su poder. Al final todo termina resolviendo ella. Que la rosa azul que vio Casu ya era real. El arte de las chicas subastadas. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se ponen manos a la obra. Se ponen a investigar el lugar. Hasta que hacen un truco que la neta les seré sincero. No entendí nada. Pero el chiste es que se ve como un nectoplasma en las ventanas. Excepto en una que es en donde están las chicas raptadas. Nuestro prota va para allá. Sin antes desatarse una pelea bien mamalona entre todos. Una vez que llega Casu ya ve todo el arte y las chicas que están ahí. Llegan a Poli y arrestan a todos los güeyes. Y salvan a las chicas raptadas. Y bueno, al final del día vemos que Casu ya ve a Anastasia. Y el vaguillo. Que ahora recién bañado y pelado se ve diferente. Charlan un poco y todo termina. Regresa del viaje y le trae un regalo a la Loli. Que es una zapatilla que la chica utiliza para su pipa. Llega un nuevo día. Y ahora está Jacqueline. Una tipa que conoce a Greville. La neta esa tipa es una mamada. Pero bueno. El chiste es que llegan a la academia. Debido a que va a donar unos libros a la biblioteca. Entonces le piden a Casu ya que les dé un tour por toda la academia. Esta acepta pero insisto. Esta tipa es una mamada. Llegan a la biblioteca. Y como todos han escuchado la historia de una hada que vive en la cima. Se pone a correr para encontrarla. Y si. La encuentra. Porque la mensa fingió ser una muñeca. Pero pues de nada sirvió. De ahí comienzan a charlar. Y les cuenta su triste historia. El cual es que Jacqueline fue involucrada en un caso de asesinato. Pero todo se resolvió de un momento a otro. Aquí les adelantaré un poco la historia. Y es que en esta parte Greville le pidió ayudar a Loli. Para poder resolver el caso. La Loli aceptó. Pero con dos condiciones. Una que se hiciera ese peinado ridículo. Y la otra que dejara de amar a Jacqueline. Porque si perros. Greville está profundamente enamorado de ella. Pero por la petición de la Loli. Este tuvo que distanciarse completamente de ella. Lo que ocasionó que esta se casara con un ridículo de ahí por compromiso. Otra cosa a resatar es que si. Antes de tener ese peinado pedorro. El inspector era guapo eh. Tenía viejas de a montón. Pero se enamoró de una. El cual para ser feliz. Tuvo que dejar de amar para ayudar. Bueno. Después de eso se dan cuenta. Que la maleta que traen no es la correcta. Entonces se va para la estación de policía. Una para visitar a Greville. Y en segunda para devolver a esa madre. Pero al mismo tiempo Greville fue para allá. Una para evitar que la Loli abrara de más. Y dos para dar los libros. Entonces una vez que llega. En Shinga pregunta por ella. Pero pues ya no estaba. Entonces le pide a Kazuya que se vaya. Para poder hablar con ella. Y le dice a todo ese desmadre que les conté. Que ella es una persona muy cruel. Y cosillas así para hacer a llorar. Pero oh sorpresa. Nuestra chica ha cambiado gracias a Kazuya. Y ya no es la misma persona que era antes. Y bien. Llegaron las vacaciones de verano. Abril invita a Prota a ir al mar Mediterráneo. Pero el hijo de su pinche madre. Ya cuando estaban a punto de irse. Se la abrió. Y decide quedarse con la Loli. Porque pues se quedará sola. Entonces Abril se saca de pedo. Pero pues lo acepta. Mientras tanto la Loli estaba un poco triste. Porque pues quería que Kazuya se quedara con ella. Y bueno. Se lo cumplió porque va con ella. Mientras se están pasando días. Se nos cuenta una pequeña historia del Prota. Y es que fue matratado por su padre y hermanos. Excepto por su madre y hermana. Que realmente le apreciaban que fuera amable. Y no fuera como su padre y sus hermanos. Pero ante tanta presión. Kazuya decidió irse a Sobure. Para poder escapar de todo. Y bueno. Ya. Realmente en esta parte solo pasan juntos. No hay nada interesante. Ni casos por resolver. Y es así como terminamos la primera parte de Gossip. Por si te preguntas el por qué en ningún momento mencioné el nombre de la protagonista. Se los explicaré de una manera sencilla. ¡Victorica! 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 Por eso mismo no lo mencioné. Porque no sé si sea la voz del Prota o el Prota. Pero ya me tenía hasta la madre. Pero bueno. En general es un anime muy interesante. Y si quieren la segunda parte muy pronto por favor dale like y comparte. Suscríbete al canal. Y bueno. Nos vemos en un nuevo video. Adiós.